Seguimos en la noche. Tanto el gobierno colombiano como las FARC aceptaron iniciar la segunda fase de las negociaciones en medio de la confrontación militar. Sobre ese aspecto, el gobierno colombiano, a través de su jefe negociador Humberto de la Calle, recalcó que la reforma a la doctrina militar no es un tema de la mesa y que las fuerzas militares seguirán cumpliendo su deber constitucional de perseguir a los grupos terroristas como las FARC. Alias Iván Márquez dijo que no puede interpretarse como una debilidad el hecho de que la organización criminal haya aceptado la ruta de las negociaciones. El cese del fuego será el último punto que el gobierno y las FARC negociarán tras haber superado los demás temas del acuerdo. El jefe negociador del gobierno colombiano aseguró que las fuerzas militares y la policía continuarán la ofensiva contra los grupos armados ilegales. Las operaciones militares y de policía, la justicia continuarán funcionando normalmente. No se tratará el tema del cese al fuego sino en el momento del acuerdo final para la terminación del conflicto armado. No vamos a discutir la llamada doctrina militar. Nosotros como colombianos entendemos que el ejército de Colombia, sus fuerzas armadas, su policía están cumpliendo deberes constitucionales. Por el lado del grupo criminal, Iván Márquez negó que las FARC lleguen derrotadas a la mesa de diálogo. El coordinador de los negociadores del grupo criminal tampoco fue claro en afirmar que el grupo armado abandonará o no los fusiles una vez concluidas las negociaciones con el gobierno colombiano. La guerra de guerrillas móviles es una táctica invencible. Se equivocan aquellos que embriagados de triunfalismo hablan del fin del fin de la guerrilla, de puntos de inflexión y de derrotas estratégicas y confunden nuestra disposición al diálogo por la paz con una inexistente manifestación de debilidad. Hemos propuesto también al gobierno, claro que estas son cuestiones para tratar en la mesa, la necesidad de parar los muertos, hacer un cese al juego. El gobierno dice que lo hará al final. Seguramente necesita un poco más de muertos, deliciados. Nosotros creemos que no. Nosotros queremos ahorrarle al país sangre. Salud Hernández Mora. Esta decisión de ambas partes de no hacer un cese al fuego, ¿representa una ganancia militar para las FARC en medio de las negociaciones? Bueno, las FARC ya es la segunda vez que proponen el cese al fuego, pero es una forma, yo creo que es parte del finismo que envuelve casi todas sus declaraciones últimamente. Y es que es prácticamente imposible, tú no puedes sentarte a negociar con las FARC con un cese de hostilidades, porque solamente llegar a un cese de hostilidades te puede llevar años hasta verificar, porque además una cosa es que tú mandes a los militares que se vuelvan a sus cuarteles, que vuelvan a los batallones o a la policía que se cierren en sus estaciones, pero ¿cómo supervisas el accionar de las FARC cuando es una guerrilla que está totalmente, recurre a prácticas terroristas y delincuenciales? Una guerrilla que narcotrafica, que extorsiona, que secuestra y dice que no secuestra, que desaparece y dice que no desaparece. Es decir, ¿cómo un gobierno puede llegar a verificar que hay un alto al fuego? Y además, ¿dónde se concentraría la tropa guerrillera? Es decir, requiere, eso mismo, solamente eso, es una pura negociación sin llegar a nada. Entonces, es una manera de decirle al público, de quedar bien en la comunidad internacional, en Colombia a nadie les cuento, pero de quedar bien fuera, como diciendo, es que el gobierno es el que quiere poner muertos, el que quiere todavía incidir en la violencia cuando nosotros somos los pacifistas. Senador Cristo, ¿a quién le conviene un cese al fuego en estos momentos? Y se lo digo porque en caso de un fracaso de los diálogos, una guerrilla dividida acaba de reunir prácticamente en una cumbre a sus máximos líderes. A mí me parece que es más difícil aún verificar un cese al fuego que el cumplimiento de un acuerdo de paz. Por eso es totalmente irreal pensar, independientemente de a quién le conviene, que iniciándose las conversaciones o mientras no se termine con un acuerdo definitivo, se pudiera pactar un cese al fuego entre las dos partes. Y yo creo que en este momento, hay que decirlo con claridad, si las FARC están negociando, si las FARC tienen decisión política de llegar a la terminación del conflicto, es simple y llanamente uno de los temas fundamentales por la superioridad militar evidente que tiene hoy el Estado colombiano frente a la subversión y me parece importante la actitud del gobierno. Esto significa un cambio fundamental frente a las equivocaciones que se cometieron en el Caguán, no solamente con zona de distensión, sino también mantener la ofensiva militar del Estado colombiano, lo cual le va a permitir al gobierno del presidente Santos, si se ve en algún momento que las FARC están nuevamente engañando a los colombianos, levantarse de la mesa y mantener así la autoridad del Estado colombiano en todo el territorio nacional. Señor Antanas Mocus, si la guerrilla está, como lo dice el Ministerio de Defensa de Colombia, acorralada, debilitada, sin ninguna posibilidad de triunfar en este conflicto, ¿por qué entonces no pactar el cese al fuego? Hay un problema como de identidades y de narrativas. Cuando usted ha estado todo el tiempo defendiendo el uso de la violencia, de pronto renunciar a usar la violencia cuesta trabajo. Sería muy importante que esta gente de las FARC recuerde lo que pasó en el 90-91 con el M-19. Hubo toda una reacción social que dijo, mire, con tal de que ustedes se porten pacíficamente, vamos a acompañarlos en algunos de sus temas como de obsesión. Por eso la reforma agraria o la política agraria más exactamente va en primer lugar. Y el texto del acuerdo es muy claro. La construcción de paz incluye toda la sociedad y sigue después de la terminación del conflicto. Entonces lo que necesitamos los colombianos es organizarnos para dar el apoyo necesario al proceso de implementación de la paz. Yo tengo confianza en que esto está bien preparado y que la situación militar, aunque no es tan desequilibrada como por momentos se sueña que es, pero ha mejorado mucho. El ejército y la policía colombiana tienen un control mucho más fuerte del territorio colombiano. Y se ha escogido el camino de la paz porque evidentemente es menos costoso que el camino de la guerra. Señor Antanas Mocus, excandidato presidencial, alcalde de Bogotá en dos ocasiones, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa La Noche. Muy amable, muchas gracias. También agradecemos a Juan Fernando Cristo, senador liberal de la Comisión Primera del Congreso colombiano. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y en nuestros estudios, a salud de Hernández Mora, columnista, periodista. Muchas gracias, como siempre. Muy amable. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbanos en Twitter a arroba ntn24, también a arroba segurizati ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan una muy buena noche. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia.